La cultura popular es despiadada y usualmente no tiene compasión con hechos que afectan a las comunidades. Así por ejemplo, cuando pasa algún tiempo que no vemos a alguien de nuestro entorno, al encontrarlo le decimos, muchacho, estás más perdido que Rolandito. Yo tengo una anécdota que es mucho más cruel. Un día teníamos un remoto desde el Departamento de Justicia para las noticias del mediodía. Estábamos el remotero y yo, pero el camarógrafo no llegaba y el tiempo se nos agotaba. En el Departamento de Justicia hay un lugar apodado Villa Cáncer, como en casi todos los edificios. Es donde se juntan los fumadores. Este estaba en las escalinatas del portón principal del antiguo edificio de Justicia en Miramar y estaba lleno. Voy pasando por ahí cuando el remotero me grita desde el aguagua al otro lado de la calle, ¡Wever! ¡Apareció Rolandito! Juro que fue a escuchar eso y todos los cigarrillos de los agentes que fumaban fueron tirados al piso. Inmediatamente me di cuenta del descontrol que había desatado mi compañero y les dije, no, 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 no es el Rolandito de ustedes. Es el de nosotros. Sucede que a uno de los camarógrafos famoso por sus desapariciones le apodaban precisamente Rolandito. El suspiro de los agentes se debe haber oído hasta el piso 15. Con este asunto de la desaparición de Rolandito, que ya va para 25 años, vamos a empezar sin anestesia, rápidamente, con los hechos incontrovertibles. Rolandito Salajucino tenía cuatro años de edad cuando desapareció desde el pequeño parque en la urbanización Colinas del Plata en Toalta, donde vivía con su madre, Iris Jusino. Desde la sala de su casa se veía el parquecito. Un tío cortaba la grama y lo vigilaba, mientras Rolandito jugaba con otro niño del barrio de cinco años de edad. El padre de Rolandito, Rolando Salas, divorciado de su madre, vivía en uno de los costados de la plaza de Toabaja. La madre de Rolandito, desde hacía un año, tenía otra relación con Roberto Gotay Valcarcel, pero ésta también estaba maltrecha desde hacía un tiempo con episodios de violencia de género. Iris Jusino tenía una ley de protección. Aquel día, ella vio en los alrededores a Roberto Gotay conversando con un vecino y le cuestionó qué hacía allí. Después de cruzar un par de frases, Roberto Gotay le pidió a Iris Jusino que le dejara a Rolandito para ir a comprarle una bicicleta. Ella se negó. De allí, algunas frases sirvientes que se han conocido como, por ejemplo, te daré donde más te duela. En un momento de descuido, el tío deja de ver a Rolandito en el parque. Le preguntan al otro niño, quien responde que se fue en una guagua negra con su papá. El niño reconocía como padre de Rolandito al amigo de su madre, Gotay. De allí, la madre de Rolandito trata de establecer comunicación con Gotay para que regresara a Rolandito pensando que estaban comprando la bicicleta. Pero éste le dice que él no tiene al niño y regresó a la urbanización, pero demoró un par de horas en llegar. Rolandito no regresaba y empezó a crecer el miedo. Así, Iris informó al padre de Rolandito la desaparición y a la policía y se inicia la búsqueda, y llegan al sitio también todos los medios de comunicación. De allí, se hizo emblemática una imagen donde se ve movido por el viento, un columpio, y que la imagen en el colectivo nacional ubicaba a Rolandito, recién bajado de él. Esa noche, el país se fue a dormir con sobresaltos. Rolandito no aparecía. Al otro día, las autoridades y los medios de comunicación merodeaban desde el domicilio de Rolandito a sitios tan alejados como Univón en Morobis, Barrio Negro en Corozal, donde la familia de Gotay tenía algunas fincas. También interrogaban a Roberto Gotay Balcarcel y se hablaba con el niño que jugaba con Rolandito. No sé si fue después de 24 o 48 horas, pero ya casi vivíamos en los alrededores de la casa de Rolandito, cuando aparece en una esquina del parque de esa urbanización una enorme casa rodante que, ahora estoy en dudas, si pertenecía al FBI o al negociado de investigaciones especiales que por ese tiempo pretendía ser el FBI local. Esa casa rodante es para colección de evidencia. De su techo sobresalían varias antenas y la guagua tiene todo el equipo mecánico y tecnológico para la tarea que debían cumplir, que era lo último en la avenida. En este caso, reconstruir el camino para llegar a encontrar a Rolandito vivo o muerto. Lo cierto es que esos tipos estuvieron varios días. Un día de esos se embolsaron todo, desarmaron y se fueron, y no le dijeron nada a nadie, que buscaban, que encontraron. Nada. El sospechoso más certero era Roberto Gotay porque tenía una guagua negra y el otro niño lo identificaba como el papá de Rolandito, pero nunca se le pudo probar nada. De ahí en adelante mucha gente ha visto a Rolandito en República Dominicana, en Nueva York, en Connecticut, en Massachusetts, o se han elevado teorías hasta las más descabelladas. Una de ellas, por ejemplo, hablaba que un palero de la religión yoruba, un santero de cataño, tenía los huesos de Rolandito en un altar. Se montó un operativo y el antropólogo forense en ese tiempo, Edwin Crespo, hizo la investigación ordenada por la jefa de Fiscalía de Bayamón, que era nada más y nada menos que Wanda Vásquez. Preliminalmente, el análisis que ha hecho el antropólogo, el doctor Crespo, es de que estos restos aparentemente son de animales. En otra ocasión se reinvestigó una confidencia que hablaba que el día que desapareció Rolandito, una persona vio botando un bulto en un pozo de toalta, en una casa donde Gotay había vivido. El entonces teniente José Rosa, de homicidio Bayamón, va a revisar ese pozo. El mismo resultado de los 25 años. Nada. De la información que surgió de la confidencia, teníamos razones suficientes para creer que existía una posibilidad de que sí, que estuviese ahí. De nuevo, el caso continúa abierto, seguimos reevaluando, revisando el expediente, haciendo entrevistas a personas que ya habíamos entrevistado anteriormente, a personas nuevas. Toda aquella persona que pueda aportar algo a este caso. También en el transcurso se han tejido cuentos de camino, que fue una venganza en contra del padre de Rolandito por asunto de drogas. Nunca se probó. Que Rolandito había sido mercadeado en el tráfico de órganos. Tampoco fue probado. Entiendo que quien era sindicado como el principal sospechoso Roberto Gotaybal cárcel habría fallecido. Y si es así, y algo sabía, se lo llevó a la tumba. Rolandito desapareció el 7 de julio de 1999 y este 7 de julio cumplirá 25 años de desaparecido. El 12 de octubre cumplirá 29 años de edad. Su búsqueda permanece abierta y todos los años se imprime una foto con inteligencia artificial que nos dice cómo luciría hoy Rolandito. Ustedes saben lo que sería para este país si encontramos a Rolandito.